... Gracias por visitarnos, Juan Carlos. Felicitaciones al club, a todos los equipos que van a estar participando en esta tercera fiesta del fútbol infantil. Felicitaciones a los padres que se esfuerzan para que sus hijos hagan este hermoso deporte que creo que quien no lo ha hecho cuando éramos chicos, algunos más, otros menos, pero creo que es algo que nos apasiona y que el deporte genera salud desde una primera infancia. Vemos que van a participar chicos muy chiquitos de categoría 2004 que van a estar haciendo un esfuerzo como los chicos más chiquitos todavía, categoría 2011, que creo que es de los más pequeños. Así que las felicitaciones a todos y el éxito para esta tercera fiesta del fútbol infantil y ojalá Dios quiera que salga todo bien como otros años ya ha ocurrido. Muy contentos de que nuestra ciudad se vista con el deporte, nos decía recién que la capacidad hotelera de nuestra ciudad está colmada y para nosotros como gestión es un objetivo importante a través del deporte también promocionar el turismo con varias actividades deportivas, algunas ya se han realizado como fue el Enduro Correntino en el mes de marzo, próximo también a realizarse el primer Rally Ciudad Reconquista donde queremos que Reconquista sea un lugar que se conozca, pero también esto genera puestos de trabajo en lo que tiene que ver con la gastronomía, lo que tiene que ver con las distintas actividades que se desarrollan en la ciudad y las personas que nos visitan y son bien atendidas seguramente otras veces van a venir y allí es donde tenemos nuestras intenciones de que el deporte también genere turismo y el turismo genere puestos de trabajo en nuestra ciudad para hacer esto que decimos hacer crecer en nuestra ciudad y mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias y felicitaciones para todos. Gracias.